Tremendo susto se llevaron los pasajeros de un autobús de la línea Estrella de Oro en el kilómetro 70 de la carretera libre a Lázaro Cárdenas y Guatanejo, a la altura de la entrada al poblado de Feliciano Guerrero. Los viajeros del autobús que salió de la ciudad de Siguatanejo con destino a Lázaro Cárdenas, con 15 pasajeros a bordo comenzaron a percibir olor a quemado y de inmediato comenzaron a ver salir llamas del área del motor. El autobús ardió en llamas tras un aparente cortocircuito en el sistema eléctrico, por lo que de inmediato el conductor de nombre Carlos García Buccio, de 28 años de edad, originario de Acapulco, Guerrero, paró la marcha y bajó a los pasajeros para evitar una tragedia. Personal de bomberos de Protección Civil Municipal de la Unión, Guerrero, arribó al lugar a combatir el incendio del autobús que quedó reducido a fierros y cenizas. La Policía Federal llegó para verificar que todos estuvieran fuera de peligro y tomó nota del percance. Con información de redacción, informa Cuasar TV.